Ella es una jovencita, yo les platicaba al principio del programa, una jovencita muy exitosa, pues inmiscuida, inmiscuida en las artes y me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto porque además eres hija de grandes amigos, Alesa Ojeda, bienvenida. Muchas gracias. Ella es Alesa Ojeda, tiene 19 años, se dedica, ella es acuarelista y se dedica a retratar y hacer muchas cosas que te ennoblecen el espíritu Alesa. Así es, pues yo empecé a pintar desde hace unos, bueno desde muy pequeña, pero hace poquito comencé con mi proyecto en el que básicamente yo pinto sobre todo lo que se pueda pintar, sean muros, sean lienzos, sean personas, me gusta mucho esa parte de la expresión artística y pues de llevarlo a grandes formatos, a pequeños formatos, como que no me limito. Uy, qué bien, además sé que te has ido a viajar por otros lugares y has hecho unos lienzos maravillosos, cuéntame. Pues bueno, pues no tanto viajar como tal, desde hace un tiempecito, un año y medio aproximadamente, vivo en la Ciudad de México, entonces estudio artes plásticas y pues me he buscado como mi, pues acomodarme en el sentido de que llevar mi trabajo a todas las personas, me dedico a dar cursos. Hace poquito también he tenido como colaboraciones con otros proyectos más de la, de por allá, en cuestión de mural, arte mural, lienzos para cadenas como cazabarruts y demás. O sea, como que me, no me, no me cierro a las posibilidades. Muchas felicidades, Alesa. También me interesa la parte que me dijiste, que puedes hacer lo que se te pida en cuanto a acuarelas. Puedes dibujar lo que sea, o sea, tienes una técnica y una práctica maravillosa a tu edad y qué es lo que te inspira. Pues, pues como ya te comenté, a mí la verdad es que no me, no me limito en el que nada más pinto flores o nada más pinto mascotas. Como desde un principio mi proyecto se basó en compartir el trabajo, mi trabajo con todas las personas y en tratar de que el público en general se interese en las artes. Entonces, pues yo comencé con separadores, con libretas y demás y tanto puedo dar un separador a 60 pesos a como puedo crear y pintar lienzos y retratos más amplios, ¿no? O murales. Entonces, ese, ese es como mi principal objetivo, ¿no? O sea, que tú puedas comprar un separador o que puedas comprar una obra o que me puedas encargar un muro para tu cocina. O sea, como, como no cerrarme en ese aspecto. Y sí, o sea, si me pides mascotas, puedo hacer mascotas, caricaturas. Amo las mascotas. Ya me dijiste que tienes seis perros, a mí también me encantan, yo tengo una gata. Y así, o sea, no, no, no tengo algo en específico. Mi trabajo personal, sí, me gustan mucho los corazones, me gusta mucho el tema del mar, por ejemplo. Pero en el trabajo que yo le ofrezco al público, aparte de eso, pues va mucho más allá, ¿no? Bueno, me dices que te gustan los corazones, que te gusta el mar. O sea, esos tatuajes que traes están bellísimos. Gracias. Me encanta que los traigas. Antes era muy criticada una persona que usaba tatuajes. Sí, sí. Antes, hace unos años, hace unos años, hace pocos. Pero quiero que sepan el origen de los tatuajes. Solamente se los hacían los grandes señores, los grandes reyes. Eran los que se tatuaban el cuerpo. Sí, pues antes los tatuajes era como una, algo que solamente la gente de un rango, un nivel muy superior podía llevar. De poder superior, poder mental superior. Ni siquiera que fueran reyes, así nada más por poner, porque también habían reyes que ni siquiera se merecían ese rango. Claro, sí, de hecho es súper antiguo, el tatuaje es súper antiguo. O sea, no es de ahorita, no es de los, no es de que tú digas, pues porque hay gente que dice, no, de los delincuentes. O sea, no, no es de ahorita, no es de ayer. O sea, el tatuaje lleva años, 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 pues llevándose a cabo de diferentes maneras. De hecho, yo tengo unos, unos que están de hecho, hechos sin máquina. O sea, son con la técnica tradicional. O sea, sin máquina. ¿Con la pura aguja? Ajá, sí. Dios mío. Sí, pues es que eso es lo bonito, o sea, como de descubrir, ¿no? Lo bonito es sentir dolor. No, pues no, no necesariamente, pero, pero. Físico. O sea, es, es descubrir que no solamente, o sea, que lo puede, que es bello ir a un estudio y también es bello que te lo hagan también de, de, de la otra manera, ¿no? Sin máquina y así, o sea, no solamente el tatuaje y ya. ¿Qué traes acá? Aquí en medio es una. Es una abeja. Una abeja. Sí. Y por acá tengo unos ajolotes. Oye, la abeja, hay una historia muy interesante de la abeja, a lo mejor ya te la sabes, porque si admiras a ese maravilloso bichito, que es una abeja que poliniza, pues, nuestras flores. De hecho, la abeja es el animal más importante del mundo. Es el más importante del mundo porque es el que hace que se genere oxígeno. Exacto. Debido a la polinización y mucha gente ha dejado de consumir la miel de abeja porque dicen que muchos veganos. Exacto. Lejos de, 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 de pensar que no es vegana, deberían consumirla porque no se sacrifica el animal en la reproducción de la, de la miel, en la producción de la miel. Al contrario, ellas son las que trabajan para que nosotros podamos consumirla y además es maravillosa. Hay una historia en la NASA de la abeja. Ajá. Bueno, que está pegada ahí en la entrada de la NASA. Ya. En donde dice que cualquiera puede ser una abeja. Ok. La abeja no puede volar, no tiene la capacidad para volar por el peso que tiene y la forma de su cuerpo. Ajá. Tiene, pesa demasiado su cuerpo, es muy gordita normalmente. Sí, muy chonchita. Ajá. Es más gordita de adelante que de atrás. Rapidito les cuento. Y, y, entonces, pero ella no lo sabe. Entonces, ella vuela para polinizar y para producir miel. Ya, sí. Sí, pues, por eso igual como que las abejitas como que vuelan, pero así como medio tropezonas, Por eso te dice, sé una abeja que nada te detenga, nada en esta vida te detenga, porque así como lo estás haciendo tú, porque una abeja no sabe que no puede volar, pero vuela y es la principal creadora del oxígeno en el universo. Sí, exacto. Oye, Alisa, pues me encantan tus tatuajes, me encanta tu trabajo, todo lo que haces. Me gusta tu estilo, ese estilo desenfadado. Gracias. Tienes un estilo, tu estilo propio, me gusta, me gusta mucho. Si alguien quisiera contratarte, ¿necesitas una acuarelista o que te hagan una sesión de fotos con tus perros o cursos? Yo doy cursos de acuarela porque también me interesa la parte de compartir, el hecho de yo llegar y que tengas a una persona que te guíe, más que nada porque mucha gente, muchos de mis alumnos estudiaron química, matemáticas, gastronomía, o sea, cosas que uno no puede, más bien que uno no se imagina, que de pronto una persona saliendo de matemáticas quiera aprender a pintar, ¿no? Pero lo bonito de eso y lo que siempre le digo a mis alumnos es que tenemos dos hemisferios en el cerebro, ¿no? Tanto el teórico, matemático, como el artístico y el creativo. Entonces, qué bonito porque te dijeron desde pequeño que siempre tienes que, más bien que solamente tienes que desarrollar uno, ¿no? O sea, la gente debería de atreverse más a desarrollar ambos y quitarnos como esa onda de que no soy creativo o no sé dibujar o solo hago dibujos de palitos y bolitas, ¿no? Así es. Entonces, me encanta cuando llegan a mis cursos y me dicen, no, pues yo nunca he pintado y de pronto terminan y dicen, Alex, muchas gracias, nunca pensé que iba a poder pintar una pera o un caballo o unas montañas. O sea, es bellísimo y de eso me encargo. O sea, ese es mi trabajo, hacer que las personas se den cuenta de que el arte es necesario en la vida, de que las matemáticas y todo te hacen feliz y demás, pero que el arte siempre va a estar presente y siempre va a hacer falta para, pues, para las personas, ¿no? Como tú decías hace rato, o sea, para el alma y todo. Claro. El arte y el desarrollo artístico y la expresión es completamente necesario para el ser humano. Qué bonito. Alexa, pues muchas felicidades y desde aquí quiero saludar y felicitar a tus padres. Porque supieron hacer una mujer muy sensible, ha llegado al arte, apegada, me encanta. A tus padres, a Patty y a Cristian, les mando muchos abrazos y besos con cariño, son mis amigos desde hace muchos años. Y conocer a su niña, que te conocí una bebé y ahorita que eres una mujer realizada, me hago. Sí, muchas gracias. Ven, ven, ven como sí se puede a la edad que sea, ella ha tomado la decisión, va, háganlo, de verdad, no se paren, no se detengan, hagan como lo hace la abeja, que no sabe que puede volar, que no puede volar, pero sí lo hace. Así es. Gracias, Alexa. No, gracias a ti. Bueno, pues vamos a un corte, ahorita regresamos. Quédate aquí en Punto de Encuentro. Aquí están todos los secretos para que puedas llegar hasta donde quieres. Te volvemos. Mujer.